Estamos aquí con estas maravillosas chicas que van a participar en el certamen de reina de las fiestas patrias de Tlaquiltenango, así es que se las vamos a presentar porque mañana es ya el certamen donde una de ellas será la ganadora y la próxima presidenta de Tlaquiltenango, presidenta Nora, va a ser reina de las fiestas patrias. Ya de por sí son reinas, pero ahora lo pueden ser de este municipio, el más grande del estado de Morelos, vamos a conocerlas, que ellas mismas se presenten, de izquierda a derecha, adelante, nombre, de qué colonia y a qué se dedican, si estudian, trabajan, son becarias, en fin, adelante por favor. Buenos días, yo soy Kenia Cuate Flores y tengo 17 años, soy de la Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango y estoy en el penúltimo cuatrimestre de preparatoria. Perfecto, luego. Hola, yo soy Kaori Noeli Cámara y Calderón, soy de la Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango y estoy en el tercer trimestre de preparatoria. Muy bien, y allá arriba a mi derecha. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentas de estar aquí, mi nombre es Kerylin Calderón García, orgullosamente soy de Tlaquiltenango, estoy representando a la colonia Gabriel Tepepa y soy estudiante de la licenciatura en enfermería de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero. Perfecto, muy bien, y qué emoción, ¿no? Desde cuándo están participando, cómo se han sentido hasta ahora, sienten que van a ganar, ven a sus compañeras y dicen, ay, sí le gano, sí le gano, ¿cómo se sienten hasta este momento? Pues yo ahorita me siento un poquito nerviosa por lo de mañana porque, ay, no sé, sí, ya es el día, ya es el día de, y pues, pero a la vez me estoy divirtiendo, divertido, sí, sí. Aprendiendo también. Sí, claro. ¿De eso se trata? Sí. ¿De crecer también como personas? Sí. Muy bien, pues, Kenia, gracias, Kaori. Pues yo me siento, pues, igual nerviosa porque ya mañana es, y qué nervios, porque estarán muchas personas demasiadas, y la verdad me estoy pasando súper bien con todo el equipo, nos hacen sentir bien, nos divertimos mucho, conocemos lugares que no hemos conocido de nuestro municipio, bueno, de nuestro lugar, y pues la verdad estoy muy agradecida de las compañeras que me me brindaron porque. ¿No se andan ahí boicoteando? No, al contrario, nos apoyamos. ¿Cuál es el maquillaje, nada? No, nos apoyamos bastante, la verdad, y nos llevamos súper bien. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Kerilín. Pues, me siento muy contenta, muy feliz por el apoyo que estamos recibiendo las tres, y pues, qué emoción, ¿no? Y es el día de mañana, espero contar con todos ustedes, esperamos contar con todo su apoyo, que ahí nos estén echando porras a las tres. Perfecto. ¿En dónde va a ser? Aprovechando, bueno, ya tienes el micrófono, Kerilín, ¿dónde va a ser el el certamen? El certamen se llevará en el Zócalo de Taquiltenango, que es el día sábado diez, o sea, mañana, a partir de las seis de la tarde. Ok, ¿va a haber algún tipo de quermés, algo así? No, solo será. ¿El puro concurso? Sí, solo. ¿Y cuál es la mecánica? Porque antes era de venta de votos, o va a haber jurado, ¿cómo va a ser el certamen? Pues, claro que habrá este un jurado, y nos va a calificar. Va a ser mediante jurado. ¿Y cuántas etapas tiene el concurso? Son tres, que vamos a estar con el lo que es el vestuario casual, el vestuario típico, y el vestuario de noche. Perfecto, tres etapas, tres etapas que van a desarrollarse el día de... Coméntanos, ¿qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dicen tu familia? ¿No te están regañando? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿O al revés, te están apoyando? ¿Qué te dicen? Pues, por una parte me están apoyando y, pues, animando de que, de lo de todo, y no esté como desanimada de que si gano no pierdo, pierdo. Te dijeron, ya eres ganadora, mira, ya todo lo que has hecho, ya todo lo que has gastado, no te vais a salir ahora. No te vais a salir ahorita. Así es, ¿no? Ya están en el último tramo. Me apoyan bastante, me echan muchos ánimos, y me dicen que los nervios los deje al lado, y que dé todo en el escenario. Exacto, muy bien, muy bien, muy buenos consejos, Karilín. Vaya, es que yo realmente no quería participar, ahora sí que gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos, a compañeros de mi escuela, que me están apoyando y me están dando, pues, los ánimos, ¿no? Al igual aquí mis compañeras, que entre todas, pues, nos estamos apoyando de que vamos y podemos, y es una experiencia, pues, muy grata. Y ya no hay marcha atrás. Ya no, ya ni modo, y, pues, es una experiencia que, una experiencia que vale la pena. Vamos con todo. Así es. Perfecto, pues, mire usted, ahí tiene a estas guapas chicas que mañana se van a disputar el cetro, la corona, y van a estar en el desfile, ¿verdad? El 16 de septiembre. Sí. Sí, perfecto, y vamos a pedirle a la organizadora que venga para acá, la regidora de turismo, Ana Rubí Barón, para que nos diga cuántos millones de pesos se van a repartir en este concurso. Regidora, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias, pues, antes que todo, muchas gracias por la invitación, gracias por recibirnos en este espacio. Pues, mira, la temática es, pues, venir aquí e invitar a la población, a la ciudadanía de Tlactenango, a que asistan el día de mañana al evento, que será en la cancha techada del centro de Tlactenango a las seis de la tarde, el certamen, no habrá ninguna verbena popular o algo así, pero… Eso ya, la ganadora, ¿verdad? Con su banda y sus seguidores. Sí, sí. Y sí, habrá jueces. Es un evento que será diferente a los otros. Queremos un evento de calidad que sea diferente a los que se han llevado anteriormente y, pues, sí nos gustaría que la ciudadanía participe y se integre. Ya venimos de una pandemia en donde, pues, estos concursos se dejaron atrás y queremos volver a… Sí, a regresar a la normalidad. Sí, claro. Festejar el mes patrio, ¿no? Sí, claro, ya estamos en las fiestas patrias y, pues, ¿qué más con nuestras reinas? Además de ser la reina de las fiestas patrias, ¿hay algún otro tipo de premio? Sí, este, nuestro premio es un incentivo económico para cada una de las chicas y lo que nosotros queremos es que no las reinas de las fiestas patrias como anteriormente se manejaba, se quedaban atrás, o sea, nada más allá en septiembre, en el desfile y ahí se quedaban. No, no, ella, por ejemplo, la reina de las fiestas patrias sería nuestra imagen de Tlaclitenango durante todo ese año, este, la que fuera señorita turismo sería la imagen del turismo en Tlaclitenango y tenemos una tercera reina que es señorita cultura, ella es la que va a mostrarnos todas esas partes muy lindas de Tlaclitenango, esas áreas culturales que se tienen en Tlaclitenango. O sea que igual van a ganar las tres. Así es. La reina de las fiestas patrias, de la cultura, y ¿cuál es el otro? Turismo. Turismo. Sí. Excelente, y ahí hay mucho que ver, ¿verdad? Tlaclitenango, ¿ya recurrieron todo el municipio? Sí. ¿Ya fueron a Chimalacatlán? Sí. Sí, muy bien, perfecto. Pues entonces, todo mundo preparado, la invitación abierta para que vayan, mañana las conozcan, disfruten de este evento que es 100% familiar. Sí, claro. Y que apoyen a las chicas, se va a llevar porra, ¿verdad? Sí, sí. Se va a llevar la porra, la cartulina, las demandas ciudadanas, no, 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 esos son para otros candidatos. Muy bien, regidora, ¿algo más que compartir con la gente? Pues nada más, invitarlos nuevamente, los esperamos el día de mañana a partir de las seis de la tarde en la cancha techada de Tlaclitenango. Perfecto, y vamos a pedirle ya su último mensaje a sus electores, bueno, a la población, ¿verdad? Último mensaje para que mañana las apoyen a ustedes en este certamen, ya los nervios, desde ahorita y hasta acá se sienten, entonces, calma, calma, para que mañana puedan exhibir, lucir todo lo que son unas bellas chicas. Se ve que son muy listas, se ve que además están preparadas y son dignas representantes de este municipio. Así es que vamos a empezar con Kenia, un último mensaje a la gente de Tlaclitenango. Pues, nos esperamos mañana que nos apoyen a las tres, no solamente a una, ojalá, apóyennos, apóyennos y allá los esperamos. Muy bien, Kaori. Pues, espero que todos los que ahorita nos están viendo nos puedan apoyar mañana con la que gusten, aquí no hay rivalidad, aquí todas estamos juntas, estamos unidas y no habrá ninguna pelea ni nada de discusión, y así que el que guste apoyar a las tres puede apoyarlas. Gracias. Excelente mensaje, excelente mensaje, ya dijo que no va a haber impugnación, se van a respetar a la ganadora. Y cerramos con Kerilín. Pues, todas somos unas ganadoras. Así es. Como lo dice la regidora, este, todas vamos a ganar y esperamos contar con su apoyo el día de mañana, sábado 10 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde. Es un evento 100% familiar, entonces los esperamos con todo y su familia, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a toda la gente tlahuica y de sus alrededores por estarnos apoyando. Éxito a cada una de ustedes, éxito también a la organización y a toda la gente de la Quiltenango, ahí tiene, alguna de ellas va a ser su reina de las fiestas patrias. Gracias a todas por venir, que tengan excelente día. Regidora también, estaremos ahí también documentando esta actividad para compartirla con usted, para saber finalmente quién ganó.